Dice eso, porque usted también mencionaba que posiblemente esta parroquia, no sé cómo es el término que usted utilizaría, pero que va a subir como de categoría, una vez se construya, se finalice la que se está construyendo en el barrio cubante, lo gustaría que usted nos explicara en qué va a consistir esa evolución de esta parroquia, si se puede llamar así el término. Bueno, pienso que la cosa más importante, porque sabemos siempre que la comunidad de Villa siempre ha aumentado, y como decía el Padre al inicio, vemos necesario, seguramente si Dios lo quiere, y también en comunión con nuestro obispo, con nuestra diócesis, poder crear lo que se llama un santuario, un santuario que sea el centro de la capital y del Sibaba, porque Villa, digamos, este medio donde viene gente de Sibao, sale gente de Santo Domingo, y sería bueno que también, aquí sea un farro, que la Virgen pueda iluminar y también acoger a todo su pueblo, venir a rezar su devoción, por eso hemos pensado, como decía, es muy importante poder crear ese santuario, que sea un lugar de peregrinación, de acogida, donde de verdad la gente se sienta amable, poder venir a rezar, hacer sus oraciones, a poner también en mano de María a los pies de la Virgen María, todas sus oraciones, sus preocupaciones, y que ella en verdad nos pueda consolar, porque nosotros en verdad necesitamos sentirnos consolados, llamados, como cada niño, un niño cuando está en brazos de su madre, no, es tranquilo, es feliz, y así se tiene que sentir el pueblo de Dios, tranquilo y feliz, sabiendo que hay una madre que le ama, es un proceso lungo, es un deseo que tenemos, y seguramente lo ponemos en mano de Dios, para que poco a poco estos proyectos de Dios se puedan realizar y crecer como comunidad, y como iglesia. Pero, ¿se está trabajando en el proceso de conducción de la iglesia del barrio Duarte? Claro que sí, claro que sí, ya hemos visitado, el padre Rubén Cruz y yo, y el ingeniero Miguel Hernández, que está más bien encargado de la obra, estamos, por supuesto, muy de cerca con el barrio Duarte, de hecho, hemos estado esperando que pasen todos estos días de fiesta para poder entonces centrar nuestra atención con ellos, y la intención es poder construir la iglesia del barrio Duarte para que sea la parroquia del pueblo. Pues si tenemos la idea de que en el futuro la parroquia de Villa Altagracia pueda ser santuario para devoción a la Virgen de la Altagracia en la región, entonces la parroquia del pueblo, entonces que esté a unos 500 metros de aquí, para que entonces haya esa comunión de poder decir, bueno, aquí está el santuario que va a estar abierto todo el día para la devoción y recibir peregrinaciones, y que haga también una presencia, vamos así, religiosa de todo el día, que de hecho, la gente así aquí lo vive. Ahora, por ejemplo, nuestra iglesia pasa prácticamente todo el día abierto, y encontramos personas que vienen a hacer que el Rosario de la Divina Misericordia de las 3 de la tarde, que vienen después a hacer su Rosario durante la tarde, a hacer oración al Santísimo, el Jueves, por ejemplo, que es el Jueves sacerdotal y eucarístico, entonces tenemos personas que desde las 7 de la mañana inician su adoración al Santísimo permanentemente, hasta la hora de la misa a la 7 de la noche. Es decir, vemos aquí una gran devoción, y es una gran espiritualidad, especialmente, de nuestras personas que por tradición por mucho tiempo lo han vivido, que no queremos que se pierda. Al contrario, lo que queremos es que vaya aumentando poco a poco, y que vayan las futuras generaciones crecer en este ambiente, porque aunque vemos un mundo que lleva un rumbo totalmente diferente, un secularismo que se está metiendo poco a poco, aunque en Europa resultó, claro que tuvo otro efecto en el siglo XIX, ahora está llegando de una manera deformada a nuestros países del tercer mundo, y es muy lamentable, porque eso está llevando antivalores, está llevando que todo se puede, todo es fácil, todo es posible, y que la Iglesia tal vez tiene todos estos atrasados, y que no es verdad que eso se vive, como ya fue en tiempo del pasado. Los valores siguen siendo iguales, entonces no los podemos perder, y todo lo que estamos aquí, y toda nuestra futura generación tiene que conocer estos valores. Yo creo que por eso es necesario que nuestra Villa Altagracia, que ha tenido un crecimiento espantoso, muy grande, el Villa Altagracia de hace 10 años y atrás no es lo mismo de lo que es hoy día, y por eso es necesario que nuestra parroquia tenga capillas en todos sus regalos. Si usted lo va a evangelizar a los regalos, se va a desgritanizar allá. Si usted lo va a evangelizar a los pajaritos, allá hay una comunidad que se llama San Pablo, que no tiene capillas, yo sé de paso, no tiene capillas. Estamos celebrando gracias a Dios a que el Politécnico nos presta su salón, pero es una gran comunidad enorme de una participación de 300 personas en esa celebración que, por supuesto, que si le pedimos que vengan aquí, primero ni van a caber, y segundo, no van a venir, porque viene la gente que por devoción viene. Pero podemos poner también, por ejemplo, el barrio La Plata, mire cuánto, y estamos hablando de sectores que usted en 15 minutos lo camina todos aquí, en un vehículo de transporte. Y también que tenemos ahí cercano el barrio San Francisco de Peñagómez, Francisco Peñagómez, que también es un enorme, el INVICEA. El propio quinto centenario. El propio quinto centenario. El barrio más grande. El barrio más grande que tenemos, que incluso ahí al lado hay tres capillas cercanas, San Juan Pablo Segundo, que es el kilómetro 40, y otras también que está al lado nuestro. Y nos estamos mencionando las zonas fuera de la ciudad, que también es un gran, gran cúmulo de personas que tenemos. Entonces, aquí, gracias a Dios que el obispo ha destinado a este equipo para que podamos atender pastoralmente y estar cercanos a la gente, para que la iglesia pueda hacer lo que el Papa Francisco de Inicio de Tu Pontificado ha deseado. Que la iglesia salga a las calles, que la iglesia esté en las calles, que la iglesia vaya allí donde están las necesidades, donde está el dolor, el sufrimiento y donde hace falta el anuncio de la palabra. Ahí vamos a estar nosotros. Padre, antes de terminar esta entrevista, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia del puerto que ya no pertenece aquí a esta parroquia? No, eso es todo lo contrario, es muy positivo para la gente del puerto. Antes, la parroquia de Vialta Gracia, déjenme decir que tenía una extensión desde la comunidad de Medina, ya colindando con la provincia de San Cristóbal, hasta el puerto, hasta la cumbre que corresponde el puerto. Entonces, lo que ha hecho fue precisamente lo que estamos nosotros queriendo hacer aquí, que se creó parroquia desde el cítrico, allá hay como se llama el puente ahí, en Báxima, desde Báxima hasta la cumbre, se creó parroquia y se llama incluso que lleva por nombre de Santísima Trinidad creada por el obispo de un señor, redactores de Jesucristo Martínez, actuando al obispo de Santiago de los Caballetes. Entonces, en ese tiempo él creó cinco parroquias y entre una de esas fue la Santísima Trinidad de San José del Puerto. Y entonces ha sido muy positivo para esa comunidad porque tiene ahora una experiencia de una casa sacerdotal, tiene la experiencia de un sacerdote que vive permanentemente allí. No es lo mismo, Ramón, perdón, que a usted lo visiten frecuentemente que usted quedarse a vivir en la casa. Entonces, cuando crean parroquia, es darle una estructura, no de capilla, sino de parroquia. Y a usted va a tener ahora la experiencia personal ahora de uno o dos sacerdotes frecuentemente y también de que el sacerdote vive ahí para atender pastoralmente a la parroquia. Eso es lo que va a pasar en el barrio Duarte, que cuando el barrio Duarte se crea parroquia, va a vivir allá un sacerdote. Y que ese sacerdote va a estar entre la comunidad, viviendo ahí en el barrio Duarte. Y cuando haya que ver un enfermo, cuando haya que hacer un novenario, cuando haya que bautizar, cuando haya que hacer cualquier tipo de presencia pastoral dentro de la gente, no van a tener que venir aquí a observar los sacerdotes, sino que ese sacerdote está ahí y vive ahí. Entonces, cuando se crea parroquia, es un crecimiento a nivel de la parroquia, a nivel de iglesia, y a nivel incluso también de la misma comunidad, porque el sacerdote va a presentar más la presencia de sacerdotes. Entonces, el puerto lo que ha hecho es que ha ganado. Y nosotros no es que hemos perdido. Porque usted se imagina que Villa Altagracia, hasta el año 2012, que la parroquia de Villa Altagracia era desde Medina hasta la cumbre del puerto, hoy día, con lo que le estamos diciendo que existe en otro barrio, era imposible evangelizar, era imposible. Incluso habrá que pensar que en un futuro no muy lejano, también habrá que hacer parroquia en la cuchilla con el caobal y la represa. ¿Para qué? Para que haya más presencia. Por eso, es una invitación también a las familias, para que oren mucho por las vocaciones sacerdotales, para que el Señor, que es dueño de la mies y en su evangelio, también nos hace una petición, oren al dueño de la mies, para que envíen trabajadores a sus mies. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos.